Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. De repente ustedes creerían que tendría que tener una parcela ahí o vivir en el campo, pero no, si tienen un pequeño espacio, ustedes pueden crear en su hogar una huerta que sirva para abastecer a la familia, para que coman sano, libre de pesticidas y también se puede ahorrar incluso dinero. Así que hoy nos van a contar cómo hacerle. Tenemos a integrantes del equipo de ALAS, aliados por laborales ambientales y sociales, y nos van a decir cómo iniciarnos en este mundo de los huertos en casa. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Tu nombre, Isairo Rocha. Isairo Rocha. Isaias. Dime una cosa. Hola. ¿Es verdadero? Es que yo nomás lo veo como en las películas que sale la señora con su jardinerita, y la terraza, y salen ramas. ¿Sí podemos hacer un huerto en casa o es una idea romántica y que no funciona? No, claro que sí se puede. O sea, de hecho, aquí tenemos una planta de fresa. Esa es una planta de fresa en una botella de PET de plástico. ¡Wow! Oye, está bueno. Esta, por ejemplo, esta plantita, ¿cuántas fresas te producirían? Porque estamos hablando de consumo para la casa. ¿Cuántas fresas te producen más o menos en cuánto tiempo? Y esta una, mira. Como de unas 8 a 10 fresas con esta plantita, y se tarda un mes y medio a dos meses en producir. Es rápido, en realidad. En unas 8 a 10 fresas, que esas sí son suficientes para un buen postre, para una familia. ¿Un buen postre? ¿Cómo no? Ahí está. Y mes y medio te va dando esa cantidad de fresas. Eso es nada más este pedacito de plantita. La cosa es arrancar la producción, digamos. Exactamente, exactamente. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede? Pues, por ejemplo, en estos recipientes se puede sembrar lechugas, acelgas. Se pueden también sembrar zanahorias, jitomates. Y lo que necesitamos es simplemente una profundidad mínima de 5 a 8 centímetros. O sea, prácticamente cualquier recipiente que cumpla esos requerimientos. Exactamente. ¿La tierra? ¿De qué tipo de tierra? ¿Dónde la sacamos? Es una tierra que normalmente se puede mezclar con hoja o de la que nos venden en los viveros con esa tierra. Una composta. Exactamente. Que ya la mezclan con composta y demás. Ya se puede ir sembrando. También, ahorita que mencionabas de los departamentos, también hay una opción que es la organoponia en huertos verticales. La organoponia es precisamente la siembra en cualquier recipiente, o sea, llámese maceta, llámese botella de pet. Pero en este caso... Si abajo ya he visto, por ejemplo, tomates, tomatillos, ahí se están. Es algo así como lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Exactamente. En el lado izquierdo. Ahí está. Bueno, esa es la colección de... Ya recolectaron las fresas, me imagino. Este, por ejemplo, es una planta de tomillo en donde también... Tomillo. Este, podemos poner plantas aromáticas. Esa es la que decías ahorita. Exactamente. El cultivo vertical. Exactamente. Ahí tenemos precisamente más fresas, en donde también las fresas van colgando. ¿Quién nos enseña cómo hacer un tubo de estos para tener en casa? ¿Ustedes? Nosotros en Alas damos talleres. De hecho, tenemos nuestro huerto urbano en Iztacalco, ahí por Troncoso y Plutarco, Elias Calles. Información para contactarlos, supongo, en la página web, ¿no? En la página web, alascultiva.com, en Twitter, arroba alascultiva y también en Facebook nos encuentran como Alas Cultiva Tu Espacio. ¿Qué tan fácil es? Es muy sencillo, realmente. ¿Sí? Se tiene la idea de que una hortaliza es más difícil de cuidar que una planta de ornato, pero realmente... Requiere menos cuidado, ¿no? Requiere menos cuidado. Al contrario, nada más es regarla bien. Ahora, ¿tú crees que puedan enseñar ustedes a una familia a tener su propia hortaliza en un espacio pequeño, pero una hortaliza que la familia se vuelva autosuficiente en cuanto a furtas y verduras? Sí. ¿Sí? Sí, o sea, de hecho, ya lo hemos experimentado en nuestros talleres, porque precisamente quienes son el público principal son amas de casa. Estas señoras, pues, precisamente se interesan por ahorrar dinero en cuestión de que, pues, lo que ya siembran, empiezan a consumirlos ellas mismas. Y lo ahorran, pues, en lo que van a comprar en el mercado. No, pero con la tranquilidad de saber que tú lo sembraste, que tú sabes lo que va a salir de ahí, sabes que no tiene ni pesticidas, y que podría tener lo que tienen los productos orgánicos que son tan caros en el mercado, ¿no? Y que tienen esa particularidad. Entonces, sería cosa como de arrancar el proceso y esperar los primeros meses, que serían como los largos. A que empiece a cosechar, ¿no? A cosechar. Sí, porque es bueno de que a un mes y medio que yo tenga jitomates, pero otro mes que yo, que me salga un chile, y luego que... Sí, pues, sí, ¿de aquí a cuándo voy a armar la salsa, no? Sí, es complicado el arranque, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, lo que siempre recomendamos para iniciar es sembrar lechuga y rábano, que es lo más rápido. ¿Lechuga y rábano? El rábano lo tenemos en 28 días y la lechuga en 45 días. Tenemos lista nuestra, por lo menos nuestra ensalada de lechuga y rábano sí la tenemos. ¿Qué es lo que no? Lo que no se da. Veo que es raro, ¿no? De repente que algo no se pueda dar. ¿O no recomiendas que se dé? Porque mejor que los que se den un campo, como debe. Pues, por ejemplo, gran parte de las frutas, o sea, por ejemplo, papaya, el melón, la sandía, ya son plantas que necesitan mayor cantidad de sol y que a lo mejor si yo quiero ponerla en un departamento donde apenas me entra la luz del sol, pues no se me va a dar. O sea, son ese tipo de... Sí, porque habrá alimentos que se den donde sea, ¿no? Si es sombra, si es con sol, si es adentro, si es afuera, pero hay otras que no, que requieren como de muchas cosas. Frijol. Los básicos, por ejemplo, frijol se puede. Frijol, yo de chiquillo, yo me acuerdo... Ah, no, bueno, que en Tinder te hacen hacer tu botecito. Y luego los pasé al jardín de mi casa, se dieron así los frijoles y luego de ahí los saqué y se los di a mi mamá para que los cocinara. ¿En serio? ¿A todo? Es verdad, es una anécdota de chavitos, sí. Sí, 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 sí. Si fuera lo más rápido, lo más fácil también, ¿eh? O los básicos, no sé si lo que hay en toalazca, los limones, por ejemplo. Ah, los limones, es este... Se puede dar en un árbol y de hecho también en una sola maceta los árboles frutales se pueden dar. En maceta. En maceta. Pero con suficiente sol. Sí, dependiendo de la planta. Por ejemplo, hay limones que no necesitan tanta cantidad de luz del sol. Estamos hablando de cuatro a seis horas, con eso es más que suficiente para esos árboles. Pero igual si tenemos una buena cantidad de luz del sol que nos entre en la casa o en un jardín, en vez de ponerlo directamente en la tierra, se pone en una maceta. Oye, pues está interesante. Mucho. Está interesante porque además, bueno, incluso la familia se puede como integrar ahí a la hora del cultivo. Es como una chamba exactamente tanto de cuando vayas sembrando, como de que, bueno, un día a la semana cada quien se encarga a lo mejor de regar la planta, de checarla que no vaya a tener plagas y cosas así. Sí, puede ser como una buena actividad como para integrarnos a la familia, ¿no? Familiar, exactamente. ¿Dónde pueden localizarlos para tener más información o para tomar alguno de estos cursos con ustedes? Precisamente en nuestra página web, que es alascultiva.com, en Twitter, en arroba alascultiva y en Facebook, que nos encuentren como alascultiva. ¿Tienen algún costo los cursos que ustedes dan de repente para aprender a hacer esto? Sí, pero son muy accesibles realmente. Es muy simbólico, vamos a decirlo así. Sí, realmente sí. Oye, ¿esas qué son? Me quedé con la duda. Ah, esta de acá. Estas son plantas que se les llaman suculentas. Ah, suculentas. Vamos a probar la cata suculenta. Y son plantas que resisten el calor y también bajas temperaturas. Sí, son un poco cactácea, ¿no? Por la hoja hinchada que tiene. Exactamente. Como el agua. O sea, soportan hasta que las dejemos sin regar un mes y la planta sigue viva. Esta es bonita, pero esta no se come. No, o sea, esta es también como de ornato para que también nos adorne el huerto. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Gracias a ellas, de verdad. Vamos a invitar a la gente a que se ponga en contacto con ustedes para que dijera, ¿por qué no? A lo mejor ese es el futuro de la alimentación. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.